bueno mi gente aquí está un breve tutorial de cómo poner de vuelta tu señal de timo y ahora mismo estamos compartiendo señal con todas las compañías pero a veces nos regresa la señal y no quiere funcionar correctamente pues aquí forzamos como están viendo aquí forzamos a regresar a ti sin de las instrucciones que están viendo aquí en el vídeo y regresar a tu velocidad como antes una vez restablecida la antena de tu área eso es todo por OXPEXNAND dale like y suscríbete